John Córdoba decidió romper el silencio y contar lo que sucedió realmente en la final frente al equipo más ayudado de la historia, la selección argentina. El delantero colombiano reclamó a través de ESPN el penal claro para Colombia y dijo que Argentina salió fue a buscar los penaltis. Córdoba, delantero que terminó como titular en la selección Colombia durante la Copa América 2024, fue invitado especial en el programa de ESPN F90, donde decidió hablar de lo que fue la final frente a Argentina, el penal no pitado y el resultado que finalmente se dio. Mientras el delantero descansa en Istivina, Chocó, su tierra, Córdoba terminó siendo recibido con mucho amor tras su desempeño en la Copa América, donde marcó goles y terminó siendo el 9 titular de Colombia. El delantero sacó un tiempo para dialogar en exclusiva con ESPN, analizó la polémica final frente a Argentina, partido que terminó con sabor muy amargo para Colombia, pues Colombia merecía el título. En primer lugar, Córdoba no olvidó el penal sobre él, que decidió este árbitro sin vergüenza de Rafael Claus no pitar en la gran final, algo que para él fue clave y determinante en el partido. Al respecto, John Córdoba comentó lo siguiente, En el momento teníamos ganas de ganar el partido, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa, capaz que eso hubiera cambiado el partido, sentenció. Sobre el juego, Córdoba también indicó que a Colombia le faltó suerte, la suerte necesaria para ser campeón. Esto dijo, Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero nosotros no tenemos que lamentarnos, lo hicimos bien. Y no es momento de juzgar a nadie, comentó. Y luego de esto, agregó lo que para él, fue la idea de juego de Argentina durante todo el partido. Nuestro equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos muy cerrados. Ellos creo que salieron fue a buscar los penales, se encontraron con el gol, terminando el partido. Indicó. Pero además de todo esto, también afirmó algo que muchos venían sospechando con respecto al técnico Néstor Lorenzo. Pues hay un viejo refrán en Argentina que es muy claro. Argentino no come argentino. Y esto se aplicó en la época de Néstor Peckerman, donde Colombia no le ganó un solo partido, ni de local ni de visitante, a la selección argentina. Y ahora al parecer con Lorenzo, se va a repetir la historia. Sobre los polémicos cambios en el tiempo extra, el jugador dijo lo siguiente. Yo no pedí el cambio. Eso fue una decisión de Lorenzo. Él sintió que otro compañero podía dar cosas mejores. Y no hay problema. Sentenció. Por otro lado, el reconocido árbitro colombiano Rafael Zanabria, también cuestionó el por qué los argentinos decidieron perder tanto tiempo durante el partido y por qué el árbitro se los permitió. ¿Por qué el árbitro dejó de pitarle dos penas máximas clarísimas a Colombia que pudieron haber cambiado la historia del partido? ¿Por qué este mismo árbitro se comió una expulsión a un jugador argentino que le metió un codazo en el cuello a Luis Fernando Díaz? ¿Por qué en el gol de Argentina el árbitro no pitó la falta que cometieron contra el jugador colombiano cuando el argentino recuperó el balón? Estas y muchas preguntas siguen en el aire y todo porque la corrupción no ha querido revelar los audios del bar de la final. siguen escondiendo los audios siguen haciéndose los locos esperando a que la gente se olvide totalmente de la final y que todo quede bajo la alfombra y escondidito para que no se sepa que todo fue planeado y armado para que Argentina volviera a quedarse con otra Copa América y otro regalito más para Lionel Messi que ya lo tienen como candidato al Balón de Oro. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones del jugador John Córdoba afirmando que en la final frente a Argentina los argentinos no fueron superiores en ningún momento Colombia fue más que el rival pero el árbitro metió la mano para regalarle a los argentinos la Copa América de manera descarada? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!